Un nuevo virus llamado coronavirus está causando una enfermedad denominada COVID-19. El coronavirus se contagia fácilmente y se está propagando por todo el mundo. La COVID-19 puede ser grave y afectar la respiración. Puede ocasionar una infección pulmonar grave. Es importante cuidarse, cuidar a su familia, cuidar a su comunidad. Cualquiera puede contraer la COVID-19 y muchos mejorarán, pero las personas mayores o las que tienen afecciones de salud persistentes corren más riesgo de enfermarse gravemente si contraen la COVID-19. Las personas con discapacidades son vulnerables como todos. Usted, su familia y toda la comunidad deben prevenir la propagación del virus y ayudarse mutuamente. Pero sí deben propagar la información. Puede haber muchos rumores y estigmas actualmente que hacen que las personas se sientan ansiosas. Esta enfermedad es asunto de todos y todas. Las personas mayores o con afecciones de salud persistentes deberían Quedarse en casa y mantener distancia de los demás tanto como sea posible para evitar el contagio. Mantenerse alejadas de personas que no vivan en su hogar. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por más de 20 segundos o utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol. Si se sienten enfermas y sospechan que podrían tener el COVID-19, deberían contactarse con el centro de salud más cercano para solicitar indicaciones. Cuídese. Hagan la diferencia. Hagan la diferencia.